Y ya estamos de vuelta y quiero hablarte de JH Carne en Vara a la llanera, los pioneros en traer a la ciudad de Miami el verdadero sabor de la carne en vara y tenemos tres lugares, seguramente uno de ellos está cerca de ti. Estamos en Weston, en Doral y por supuesto en Kendal en esta sede maravillosa que los fines de semana cobra vida y es el centro de reunión aquí en esta ciudad donde están los máximos exponentes de la música llanera pero también la gente que arma buenas pachangas está ahí en JH Carne en Vara a la llanera y ya saben mire la cachapita, la arepita, la ensalada, ¿a qué es que le gusta a usted? Yo siempre voy a decir que quiero con yuca, chorizo, morcilla y cachapa. Sencillito pues, sencillito, pero si usted está en la onda palio también le tenemos opciones bien dietéticas pero en todo caso la va a pasar rico y la va a pasar en amigos con familia y de verdad momentos espectaculares entre a las redes de JH Carne a la llanera, así está en Instagram y haga su reservación y lo podemos hacer incluso para las tres locaciones. Pásela rico, coma divino con mis amigos de JH Carne en Vara a la llanera y nos vestimos de gala porque llegó la música a este programa señores. Demos la bienvenida a Azuque Azuque. Bienvenido mi niño. Un placer, de verdad que sí. Oye, ¿cuándo empieza la música contigo? Guau, yo creo que desde que tengo razón, vengo de una familia que proviene de la mano de la música, desde que soy pequeñito estoy viendo a mi familia, a mi hermano con una guitarra y pues siempre estaba involucrado, pero siempre fui muy tímido. Ajá, exacto, pero por eso, ¿cuál fue el momento en el que tú dices esto es lo mío, voy a dejar la timidez y me lanzo al ruedo? Yo creo que desde que empecé, desde el minuto cero, o sea, yo tenía muy presente la timidez, esto fue gracias a un amigo, mi amigo de la infancia, que pues me dijo, papi, a mí me encanta lo que tú haces, yo tengo que apoyarte de alguna manera, yo no sé qué voy a hacer, pero tú tienes que subir una tarima y romper este miedo ya. Le dije, bro, pero es que no, no puedo, yo no puedo solo, le dije, me voy a subir contigo, yo no sé qué voy a hacer, pero yo te voy a hacer, como nosotros decimos allá en Cuba, como que es dos. Y así fue, gracias a él, pues yo perdí esta timidez, hasta que yo no perdí la timidez, no se bajó conmigo los escenarios, eso no fue el primer escenario, fueron varios escenarios. Eso es un amigo, chico. Eso es un amigo maravilloso, pero ¿qué sentías tú en el escenario? Cuando ya, ok, tenías la timidez, pero tenías esa oportunidad de estar en el escenario, de estar cantando. Es una adrenalina. ¿Cómo era esa adrenalina? Yo siento, o sea, eso no lo pierdo nunca, es una sensación completamente increíble, desde el minuto que yo toqué la primera tarima en mi vida, sentí que esta era mi vida, que yo tenía que dominar esta timidez. Yo no la pierdo, lo que pasa es que la controlo, pero dije, guau, esta es mi vida y por esto tengo que luchar y si hay que controlar la timidez para hacer lo que a uno le gusta, pues se hace. Ok, y mira, te quería preguntar, porque estaba elucubrando, pero muchacho, tú dices que eres tímido, no parece, la verdad lo superaste muy bien, y me hace pensar que eres un niño muy jovencito y que todas las muchachas están enloquecidas por ti. Esa timidez también va al área sentimental. Las chicas quieren saber si el corazoncito está comprometido o no. Sí, 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 de hecho vengo de un reality show que se llama Enamorándonos, que ahí encontré el amor, y entonces también es la modelo de uno, no mi antiguo sencillo, pero mi antiguo sencillo, que gracias a Dios todavía tenemos un éxito gigantesco junto con esa canción, pero sí, sí, igual tengo pareja, pero yo reparto amor. Ey, mucho cuidado, pero bueno, ya sabemos que el resultado de ese reality es de verdad, el amor entonces está en tu vida. Y créeme que me ha cambiado la vida de una manera, un giro completamente a que no solamente en mi vida artística, sino como en mi vida personal le he dado la estabilidad que necesitaba. Qué bonito, qué bonito. ¿Y cómo es eso de trabajar, estar unido con tu pareja en todo este camino también? Fue un sueño, yo siempre, siempre he mirado a esas parejas que crecen juntos en lo que les gusta y pues yo también lo quería hacer y es increíble, créeme, y compartir ideas y lograr un resultado increíble, créeme, que es mucha satisfacción. Oye, ¿cuál sientes que ha sido el tema hasta ahora que más te pide la gente? El tema que tengo a mi chica, a mi esposa, en el vasito con vodka. Ajá, ¿y cómo dice esa canción? Esa canción dice A veces no te entiendo, no, porque te hablas, cambias de actitud, si contigo mami soy diferente, déjate guiarte por lo que diga la gente. ¡Uh! 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 ¡Pero cómo no te va a ganar! ¡Pero por favor! Pero vienes con lanzamiento, cuéntame, ¿cómo ha sido este proceso? Eso es así, mi nuevo sencillo es esta, sí, gracias a Dios está teniendo una aceptación increíble, ya sobrepasamos, si no me equivoco, 100.000 visitas en YouTube, eso que está creciendo, lo acabamos de estrenar y ya tiene ya esos números. Se disparó. ¿Quién escribe este tema? ¿Quién lo produce? Cuéntanos un poquito de este tema. Bueno, el tema lo escribí yo y tengo la bendición de contar con uno de los productores que más admiro de Colombia, se llama Nico Sank, él se encargó completamente de toda la producción musical. ¡Qué belleza! Y pues nada, yo le presenté el tema y me dijo, papi, vamos a meterle una, que eso es un palo, como decimos nosotros. ¡Qué belleza! Pero además la puesta de escena en Medellín, de hacer el video, ¿cómo fue precisamente trabajar esa propuesta que además es tan película, tan... Aprovechando que nosotros fuimos a ver una presentación en Colombia, yo le presenté a mi equipo de trabajo la idea de hacer el video allá, ya que estábamos allá y de hecho el productor de esta canción es colombiano. Claro. Solo que ahí nace la idea de hacerlo también allá y quería que tuviera una vista increíble de lo que es Medellín. Espectacular. Gracias. Bellísimo, de verdad que sí. Gracias. Oye, y también has explotado en las redes sociales, cuéntanos dónde la gente puede conseguir todos tus temas, estábamos viendo ahí, qué espectacular. Bueno, en su plataforma favorita, donde tú me quieras buscar me vas a encontrar como Duque Anthony, Duque siempre con K, si me lo pones con K, no me vas a encontrar. Ajá, Duque. Duque Anthony. Bueno, es Duque en Sahá, pero bueno, yo siempre digo Duque Anthony. En español. En español. ¿Y qué se viene próximamente o con quién quisieras compartir escenario? Viene mucha música, definitivamente viene mucha música, vienen muchas colaboraciones que lamentablemente ahora no puedo dar el nombre. Ay, 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 ni siquiera una primicia, una... Son gente que admiro mucho desde pequeño y pues hoy tengo la bendición de poder contar con ellos para hacer mi música, pero tienen que estar pendientes de mis redes sociales. Ok, ahí estaremos. Bueno, pendientes de tus redes sociales me he dado cuenta que tienes una fanaticada inmensa y en el Medio Oriente la gente se vuelve loca por ti. Sí, vale. Qué se siente, qué se siente ser tan querido en lugares como tan remotos, pues donde uno normalmente no pensaría. Así mismo, no, yo tampoco me lo creo, es un lugar donde no conocen, donde no hablan el idioma y pues al principio, yo sé que nada es imposible, pero yo lo veo un poquito difícil. Guau, yo no sé cómo voy a entrar mi música ahí, si no me entienden, pero bueno, tuve la bendición de contar con uno de los artistas más grandes que tiene Israel, que pues me dio la patadita y el tema fue una locura y sigue siendo una locura. Estamos contentísimos de que estés acompañándonos y de verdad, excelente. Vamos aquí, te dejo esta cámara para que invites a la gente a ver tu nuevo sencillo y a buscar todo tu material. Hey, dímelo familia, yo soy Duque Anthony y te invito a escuchar mi nuevo sencillo, esta sí. Así que búscalo en tu plataforma favorita, que no vamos a quedar con todo ahí, vi. ¡Ay! Nos quedamos con muchísimas ganas de seguir apoyándote, esta es tu casa y estaremos pendientes de tus éxitos. Pero antes de irnos a un corte comercial, quiero que vean este video. Adelante, video. Hola, buenas tardes, hoy es 30 de marzo del 2022 y aquí seguimos nosotros recibiendo ayuda de los diferentes círculos de ayuda territorial que se distribuye aquí en toda la ciudad de Quía. Como pueden ver, recibimos frazadas, cobijas, ropa para la gente. ¿Qué tal, mi tiche? Fíjate que es muy bonito porque es un venezolano que está definitivamente trabajando para tratar de colaborar y ayudar en este momento de guerra. Pero la señal es más importante, Gabriela, y muy interesante para ustedes. Fíjense, la mirada se mantuvo fija, se mantuvo sin casi ningún tipo de movimiento. Y esto ocurre cuando la persona está enfocada, sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y no tiene miedo, obviamente, a las consecuencias, sino la importancia del accionar en este momento histórico que está viviendo el planeta. Y qué bonito que nuestros hermanos venezolanos en cualquier parte que estén en el mundo sean una parte proactiva, positiva, de buscar libertad, de buscar democracia y, por supuesto, de parar guerra. Bueno, hablando de accionar, tengo que comentarte que alguien quien accionó y nadie se esperaba era el comodín del régimen, Arreaza. Miren esto. Ay, Dios mío, esa imagen yo creo que... Ajá. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo particularmente, Gabriela, antes de que parezca la imagen en la pantalla para todos ustedes, quedé un poco preocupado porque, bueno, hasta donde yo sé él era familia Chávez, ¿ok? Ahora no es familia Chávez. Dejó a la Chávez y decidió independizarse. ¿Será que eso traerá consecuencias internas dentro de la política venezolana? Bueno, no sabemos. Ay, tú, tú, como diría mi suegra. No sabemos. Allí se lo dejamos. Pero de todas maneras, si quieres saber un poco más de eso, busque en las redes de EBTV y ahí va a tener toda la información. Y con esto, mi querido teacher, y con la compañía de Duque Anthony, despedimos el programa de hoy. ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos hasta mañana! Este programa fue presentado por... MiPapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Aldana Láser Miami Expertos en medicina fotónica y dermatoestética luz en tu belleza. Irenco Auto Sales La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendall, Doral y Weston Y su tienda en Vara NY Desde San Marcos Así como que aquí va a ser más rápido. Ahora más bien. Bueno, pues finamos. Alá ل. te